Del 8 al 12 de diciembre se realizarán diversas actividades tanto en el Centro Histórico de Mexicali como en la Catedral por la conmemoración del Día de la Virgen de Guadalupe el próximo viernes. Se llevarán a cabo peregrinaciones, movimientos parroquiales de manera consecutiva para culminar con las actividades el viernes donde se oficiarán misas cada hora. Así lo comentó el presbítero Ángel Izaguirre Miranda. Ya el día que será el día 11, el jueves, es día de preparación. Empiezan a instalarse los grupos de la Gran Quermés, ya las tarimas del sonido para iniciar con lo que es los grupos musicales, los artistas. A partir de las 6 de la tarde del día 11 de diciembre empieza ya formalmente la Gran Quermés. Vamos a tener a las 7 de la tarde lo que son las representaciones marianas de las apariciones de Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, por jóvenes de aquí mismo de la comunidad que han estado entregando su tiempo, su estudio, aprendiéndose diálogos, posturas, etc. Alrededor de 30 personas se encargarán de coordinar las acciones para toda la semana. En punto de las 11 de la noche se oficiará una misa y posteriormente el mariachi tocará las tradicionales mañanitas a medianoche. Izaguirre Miranda agregó que el día 12 de diciembre, desde las 6 de la mañana, serán las misas solemnes cada hora hasta las 9 de la noche. Ya terminando la misa, aproximadamente presida por el señor Obispo José Isidro, a las 12 vamos a tener las mañanitas tradicionales con mariachi, banda y todos los que nos integren. Así va a estar las mañanitas, tradicionalmente están desde las 12 hasta la madrugada. A partir de las 6 de la mañana, consecutivamente hasta las 9 de la noche del día 12 de diciembre, van a ser las misas. Va a ser cada hora, 6, 7, 8, hasta las 9 de la noche. Afuera va a estar la kermés, va a estar la presentación de artistas, también consecutivamente van a estar presentándote artistas de mucha calidad, para que nos asistan y para que no dejen de venir a visitar a nuestra Madre Santísima. Es una misa solemne, es todo lo que es el 12, es como si fuera misa dominical. En el Centro Histórico se instalarán los puestos de antojitos mexicanos, artesanías y danzarán los tradicionales matlachines. Y viene muchísima gente, le hablo en base a lo que es las santas misas. A partir de las 6 de la mañana, bueno, desde el 11 en la noche, aquí caben junto con personas en pie, dentro del templo unas 800 personas. Y en cada misa entran y salen y se vuelve a poner el mismo número. Entonces imagínense si son más de 10 misas, entonces más de 15 mil personas sí vienen. Para Enlace Informativo, Michelle Parra.